¿Qué se mueve ahí? ¿Qué hay? ¿Un jabalí por ahí o qué? Hostia, 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 un jabalí, tío ¿Un jabalí por ahí o qué? No traje los perros, tengo los tufados Pero es tirrastruye bueno Es tirrastruye muy bueno A ver, oh ¡Cago en Dios! Un jabalí, chaval ¡Cago en su madre! ¡Me cago en Dios, diablo y todo! ¿Qué tal, Ramón? Tío, buen rollito, eh Me mola tu rollo Greenpeace ¡Gracias! 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 Buenos días, princesitas bueno buenos días por decir algo porque hoy el día amanecía a las 8 de la mañana pero no sé por qué son las 4 de la tarde y sólo hicimos un tramo así que no me digáis en qué pasamos el tiempo en toda la mañana pero son las 4 de la tarde allá vamos a entrar más bueno tengo que deciros que hemos salido de nuestra zona de confort nos hemos adentrado en lo más inhóspito del califato de córdoba y estamos aquí en madrid en latazar para ver el campeonato de españa de enduro en su edición del 2017 bueno ya sabéis que mi compañero de fatigas inseparable mi zape pues yo soy el zip y él es el zape ramón plaza siempre me acompañan en este tipo de eventos bueno o sea y en la intención y como no hoy no iba a ser menos así que vuela el ramo ahí por favor dinos algo dedícanos unas palabras cago en la puta que parió a esto que labia tienes pirata que labia tienes trazar estrella en campeonato de españa 2017 el año pasado ha llevado a la premisa y voy a partir la bici este año este año ni lo que voy a hacer no tengo patas no tengo fondo no tengo nada estoy vacío como veis en toda alegrías a mil otras zonas dejó me tocado así que nada estamos hoy sábado que día y hoy 7 o 7 de octubre en entrenamientos oficiales hemos hecho la nueva especial 2 y hay que hacer como sabéis tres tramos y vamos a hacer ahora la especial 3 y luego la especial 4 que la especial 3 está para allá la especial 2 está para allá la especial 4 está para allá y la especial 1 está para allá pero la 1 no la hago vamos a vista alguno todavía le quedaron ganas de hacer el pijo con la bicicleta al hombro ahora subiendo para especial 2 amo la montaña transitable amo la montaña amas el califato amo el califato de córdoba pues para ti tienes un lazo te lo regalo a tomar por culo y amo todas las cofradías de la virgen santa y de santo señor eso es y ciclable no campeón estoy totalmente ciclado de vida costalero a tope el sponsor sufrido un rato aquí sigue para más padres y es lo bueno si es aquí ahora tienes al final no vais a hacer es que creo que no han cambiado no pero mejor no es san jose no Gracias. Gracias. En la semana vamos, Mr. Flow y ahora lo normal es bajar como por las piedras estas que hacen en escalones y tirar es lo más llamativo, a partir de aquí tenemos dos escalones un poco comprometidos, es otro paso técnico y es un especial muy muy física. Bueno, estamos aquí con el señor Achoño Ferreiro Pajuelo Como decían en un Campeonato de DH Campeón de España 2015, campeón de España 2016 Voy a hacerlo preguntando, campeón de España 2017? Bueno, yo vengo A intentar ganar, o sea, voy a tirarme a top Ojalá lo consiga, sé que este año Hay mucho nivel, pero yo voy a ir a top Perfecto, el año pasado Nos impresionante cuando han tirado el bici Este año nos estás dejando loco Con tu medida 160, ¿qué nos puedes decir aquí? ¿Cómo se comporta Bicicletón? Nada, la bici genial, la verdad que el sistema de suspensión Es una bici muy estable Y estoy contentísimo con ella, la verdad Ninguna queja, además es una bici super fiable No le he hecho nada este año O sea, cero problemas Y eso es un punto muy a favor en los Enduros Perfecto, estamos viendo los protectores AVS ¿Qué pensamos de los protectores AVS? ¿Necesarios o no necesarios? Bueno, mi amigo Javi Molina me ha dicho Que ganabas tiempo con ellos Y los he puesto en este caso antigamente Perfecto ¿Alguna de las cuatro especiales que tenemos mañana? ¿Cuál es la que puedes definir para Antonio? ¿Para Antonio? Para Antonio Da igual, lo que tú quieras Para Tony, ¿cuál es la especial que va a decidir la carrera? ¿O tú piensas? Bueno, yo opino que la especial 1 es la más larga Y va a marcar diferencias También la cuatro tiene un pedaleo muy largo Que me gustaría que no estuviera Pero bueno Que también es verdad que Que va a ser un punto muy importante de la competición Ahí hay mucho tiempo que ganar o mucho que perder Perfecto Ahora te voy a hacer ya una pregunta comprometida 2018 ¿El año que viene? Pues por ahora no tengo ni idea, tío Igual me quedo en mi casa Sí No sé, no tengo Te doy yo curro, no te preocupes Me das curro No sé, no sé Aún exactamente no tengo nada claro Y bueno Ojalá pueda seguir corriendo las Bull Series Que es mi intención Perfecto Y darlo todo como sea frente Vale, pues ahora te vamos a poner Te vamos a pedir un favor Que tienes que pedir a la gente Que por favor se suscriba En nuestro canal de Fesoria Evers Que has colaborado con nosotros En un curso de DH en Tuña y demás Que diríamos encarecidamente Por supuesto Que animarás a la gente Que tú eres seguidor del canal de Fesoria Evers Bueno, se anima a todos a seguir a Fesoria Evers Creo que es una de las De un grupo de gente Que hace un gran trabajo por el mountain bike En concreto con el enduro y el DH Y ojalá hubiera más gente como ellos Porque de verdad que se le ocurran mucho Guay Y ahora ¿Nos prometes que el año que viene Vas a leer en la Nundro World Series Nos dices un día por ejemplo así Desde Whistler a nosotros Suscribidos al canal de Fesoria Evers Por supuesto Por supuesto, encantado Te reto Así que nada El hombre sin camiseta Antonio Ferreiro Pajuelo Lo habéis pillado en cualquier momento ¿Sabes? ¡Mérida! Estaba aquí trabajando Buena ¡Vamos! ... ... ¿Está bien? ¡Cuidado, a ahí avisad. Espera, espera que salen. Viene otro, Chema. Cuidado, eh. hay donde había gente por lo menos para sacarte antes me ha costado salir de ahí arriba va Yajo, venga Yajo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué loco ahí! ¡Ha pasado! ¡¿Para qué corras esto, tío?! ¡¿Dónde es rato, primo?! ¡Espérate! ¡Hola! Me firmas en el pecho, perdona! Perdona, la coleta, me firmas en el pecho ¡Echate ahí! ¡Vas a cantar hoy! Rubén, bajabas desmelenado, eh Pero ya te ataste la coleta otra vez, ¿no? Fio ruedo, un paro El polvo, que no tenía yo confianza ¡Puedo fallar la fuerza! La primera la tengo yo ¡Vamos a caír! ¡Vamos Molina! Este es el que ha hecho eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El auténtico surgo y el ruso-cubano, chico, mira! ¡Qué pasa, mi amor! ¡Juntito, no me toques la perillita! Aquí tenemos a Javier San Román, Juan Torralba y el capitán Tomás García. El papá de Javier San Román, el papá de Javier Torralba y el papá de Tommy. Aquí tenemos en 3-2-3, está el futuro del Enduro de España y el papá del actual campeón de España del 2017. ¡Ahí está! Aquí tenemos a Gabriel Torralba. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Impresionante carrera, impresionante año de Gabriel Torralba! Así que nada, una pregunta que tenemos muchos niños. Yo no sabía cómo se llama su novia. Campeonato de España 2017. ¿Quién tenemos aquí? Buenas, soy Yao Galay. Corredor de... Santa Cruz. Santa Cruz. Corredor de Enduro World Series, corredor de la Joli, corredor de avalanchas, más avalanchas, todo lo que le he forjado. Cuéntanos, experiencia, campeonato de España, que nos tendríamos así perdido en el panorama español. Pues sí, este año no he hecho ninguna carrera en España y tenía ganas de hacer algo cerca de casa y después me pillaba justo al lado. Y empecé a apuntarme y ha sido muy dura. La verdad es que las especialidades eran muy físicas y venía a ganar, venía a darlo todo, todo lo que pudiese. Y he sufrido mucho porque había ido a alear mucho y desgraciadamente he pinchado la última especial. Eso ha sido lo más elegante que hemos visto. Yago Garay impulsándose con el aire, sin cubierta, sin nada. Así que... Hay que darlo todo hasta el final. Bueno, campeonato de España de Enduro 2017 terminado, Atazad en Madrid, ganador, campeón de España... Justo ganador, Gabri Torralba. Gabri Torralba, justo ganadora, Miriam Alcántara. Y luego Batiburrillo de Master 30 A, B, C, D, VINCO, LINEA. A lo importante, en Master 30, Antonio Pérez de Acosta, Trinco, LINEA. Se sale por la puerta, grande. Enhorabuena y hasta luego de los Master 30 y bienvenido a los Master 40. A los que viene, buena despedida. Y en 30 A, que se va para Asturias, Ibu, Iván Runza. Felicidades, chaval. Enhorabuena, tío. Muy bien. Y luego, bueno, pues, míticos del Enduro que se despuntan. Y nada, todo el mundo dice lo mismo. Carrera muy, 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 muy física. Yo ni corrí. Yo de ayer iba a correr, pero hoy ni corrí. No puse ni el despertador. ¿Sabes? No. No. Llegaste temprano. Sí, a las 11 de la mañana. Quedó conmigo a las 7 de la mañana delante del hotel y me hizo la venta. Llegó 3 horas tarde. 3 horas. Bueno, 3 horas, con lo más. Pero, escucha, cuerpo descansado, dinero vale. Sí, sí, sí. Siempre lo dijo alguien. Carrera muy física, muy dura. Hasta los buenos que ocurren en el Enduro World Series han dicho que era muy, muy exigente. Muy determinante, sobre todo también el terreno. Sí. Muchos pinchazos, muchas averías. Nosotros hemos estado viendo el tramo 2 y podemos decir que un 40% han bajado pinchado. Y ya el tramo 4 ha sido apoteósico. La hostia, la hostia. Porque podemos decir que uno de cada tres bajaban pinchado. Entre ellos, Yago Garay, que nos había hecho el favor de entrevistarle. Ha sido ya el más... ¡Aaron Wynn! Ha sido Yago Garay, ¡Aaron Wynn! Ha bajado, pinchado, en llanta, reventando. No pasa nada, no pasa nada. Yago, gracias. El terreno determinante, muy determinante. Y poco más. Se cierra un capítulo del Enduro. Se cerramos el año. Queda, para los que todavía les tengan fuerzas, queda el campeonato de Aragón en Javín. Dentro de 15 a finales de mes. A finales de mes queda el Enduro de Salas del Enduro Astur también a finales de mes. Y primer fin de semana de noviembre. ¿El Enduro? ¿Lo hicimos a la vez? Venga, va. ¿El Enduro 2 hace 10? No, compañero. ¿El Enduro Team Race del Cocañín? ¡El Enduro Team Race del Cocañín! Así que nada, que estáis invitados, pero estáis invitados a venir a ver, porque no hay plaza. Sí, claro, sí. A tope. A tope. Petado, petado. Fesoria Eves lo petamos, lo petamos. Por los vídeos estos, lo petamos. Sí, creo que fue mucho, en parte, a la gente que pide que se suscriba. Claro, eso, eso. Y luego, bueno, pues eso, lo de siempre, lo decimos a medias, suscribiros. Hombre, por supuesto, suscribiros al canal de YouTube de Cessoria Eves. Regalinos. Regalinos. Como siempre, suscribiros al canal de Cessoria Eves, que hoy no hay el día más graciosín, pero a lo mejor mañana sí. Así que, no vamos viendo más. Ahora, toma ahí por culo. Quítala, joder. Tampoco queda tanta diferencia, eh. No, no, deja. ¿Toy es de hueso ancho, joder? Claro, sí, 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 sí. Lo único que yo tengo pecho velcro y él no. Sí, joder, yo todavía la pelombre. Lo único que te pedimos es que digas a la gente que, por favor, que se suscriban al canal de Cessoria Eves en YouTube. Eso, ya lo habéis oído. Suscribiros al canal de Cessoria Eves, que está aquí este señor, todos los días subiendo material. ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? Claro, Toni, tío. Toni, Toni, es claro, tío. Estamos muy contentos de haber acabado el año ya. Lo más importante no es la cara. Lo más importante es que os deis ahí el clic, el me gusta en el canal de YouTube. El canal de YouTube de Cessoria Eves. ¿Eh? Que nos falle. No nos vemos por allí. No me gustan tus gafas, eh. Muchos kilos. Todo espera. Ahí lo tienes. Y poco más. Poco más voy a decir porque... Otro tema. Todo lo que hablo gasto. Explica yo es donde queda Chueca, la gente del mundillo. Para allá. Vale. ¿Y algo más? No, creo que con eso todo correcto. Para allá, la capital del calefato de Córdoba, para allá. Correcto. Así que nada.